Este hombre busca a través del arte cambiar la vida de estos pequeños. Por las mañanas es maestro y director de la Escuela Altamirano en el corazón de la ciudad. Por las tardes se dedica un cuerpo y alma a fomentar en las jóvenes mentes, el amor a la música. Juan José tiene 28 años de servicio educativo, 30 dedicados a enseñar la música y poco más de 10 con los coros musicales. Él describe como una dicha el poder interactuar con los niños y sembrar en ellos la semilla de este arte, todo sin esperar una retribución económica a cambio. Si uno se pone a ver lo que gasta, lo que da de su tiempo y empieza a medir eso, no vives feliz. Yo puedo decir que hace más de 30 años que no me pagan por mi trabajo, me pagan por algo que me gusta. Y la música, combinar la música, porque la escuela primaria la combiné con el coro comunitario. Tras una lesión, su madre lo ha acompañado en los últimos meses, donde ha podido disfrutar de su noble labor al servicio de la comunidad. Es mi hijo, es mi hijo mayor y me siento muy feliz de ello, muy agradecida con Dios porque la verdad a mí me gusta la música y él desde que empezó a estudiar música, yo le he seguido los pasos poquito a poco, pero ahora, ahora que estamos aquí con los niños, he podido ayudarlo, pues en todo lo que he podido. Y aseguró que la mayor herramienta de este hombre ha sido la música, con lo que ha podido alcanzar un cambio. Yo estoy segura de eso, porque la música es un bálsamo para nuestros corazones, para nuestro sentir, para nuestra alma. Yo siento que a estos niños nunca se les va a olvidar lo que están aprendiendo ahorita aquí en la primaria. Las canciones clásicas, melodías de cri cri, así como del dominio público, son entonadas por estas jóvenes voces. Y reconocen que la labor que lleva a cabo este maestro con estos pequeños, contribuye a formarlos en sus valores y sobre todo, ayudarlos a que tengan una vida de éxito. El trabajo en el arte es bastante noble y agradecido cuando no estás esperando la gloria, ¿no? De alguna manera, por decirlo así. A ellos yo sé que jamás se les va a olvidar las canciones de cri cri, los cantos infantiles que estamos aprendiendo, la música mexicana que también estamos aprendiendo. Y eso sí nos va a... es lo que se lleva a uno. Sin embargo, reconoce que a pesar de lo que ha logrado, su visión aún no tendrá fin. Alejarlos de los problemas, de la violencia, de los vicios. Y ellos lo han aprendido poco a poco. Siempre hay algo que ellos pueden aprender más, algo que ellos te enseñan. La vida de lo que... la educación y el arte, en este caso, la música coral, siempre es un retribuir, un dar, un recibir. Nunca acaba. Yo no puedo decir que ya se terminó. En su trayecto, ha encontrado la colaboración de la sede culta, CEGEI, así como del Sistema Nacional de Fomento a la Música. Estas voces, hoy están comandadas por este maestro, quien su mayor recompensa es y ha sido, el instruir a los próximos talentos musicales y con esto, tengan una formación de valores.